Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Hernández, mamá de Sara Magdalena Ramírez Hernández, tiene 13 años. Ella había sido operada cuatro veces en México sin lograr nada, como ven su bujo estaba mal. Por eso decidimos traerla con el Dr. Medell, que es el mejor. Y agradecemos mucho a la asociación IPP. Gracias.